Conecté con la televisión del Real Madrid, sería al máximo, el top, ¿no? Masoquista puro. Y tú dices, bueno, ¿pero tú estás loco? Y digo, no, es que yo estuve viendo para ver qué podía yo coger para daño y hacer el error de nosotros así. Pero, ¿qué decir? Yo me lo vi todo. Y la verdad es que no es que no disfrutase, claro que no disfruté nada, pero lo vi, sí, lo vi. De todo, ahora los culés tenemos toda la ilusión del mundo. Y me da igual que haya venido Mbappé o que venga quien sea, me da lo mismo. Nosotros vamos, o sea, nosotros, y ellos lo saben, vamos a estar el año que viene al pie del cañón para disputar todos los títulos, que nadie se confunda, ¿eh? Y el que menos, Leo Messi. No costó nada. 15 años, buen chaval, parece que promete, pinchémoslo. Claro, y yo sabrán... ¿El fichaje de Maradona cómo fue? Porque, hija, en la primera, ese nos dijo que no, cuando estaba en el Boca Juniors, digo que... Después paso, hay Boca Juniors. Argentinos. Argentinos Juniors, perdón. O sea, yo fui y volví. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a este podcast ya número 12 de Solo para culés. Tenía que ser uno o dos y la habéis liado, vosotros tres especialmente. Mil gracias como siempre. Lo de siempre, los del Madrid, ya sé que sí, que estáis disfrutando, que son vuestras semanas, tal. Yo llevo tres días sin encender la tele porque ganaron la 15, por si no lo sabíais. Bueno, la 15, lo que dicen ellos, 15. Y el lunes van y hacen un comunicado presentando a Mbappé. Así rápido porque no me gusta hablar del Madrid. Yo no he visto absolutamente nada. O sea, el otro día fui al programa, al chiringuito, y de verdad, es que no he encendido la tele durante cuatro días porque no quería saber nada de lo que está pasando. Porque me fastidia por no decir otra palabra. Yo vi poco. ¿Has visto algo? Y acabé dentro de la red y a partir de entonces sí que desconecté. No, no tenía demasiadas ganas de ver cómo Nacho alzaba la número 20. ¿Tenía más la celebración y todo esto? Ya no, ya no. No, 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 no tenía otras cosas que hacer, pero es normal. Tampoco ellos miran cuando nosotros celebramos. Y en este caso, pues bueno, hay que aceptarlo, hay que comérselo con patatas. Sabemos todos cómo ha llegado, hasta dónde ha llegado, y ahí estamos. Yo había comprado el tema de los frankfurs y todo porque tú me lo dijiste. Me presenté a Madrid con una caja de frankfurs y voy a comer frankfurs durante dos meses, pero bueno. Bueno, porque... Esta mesa tiene algo que no tiene precio. Yo lo di todo, todo. ¿El qué? ¿El qué? La final, la final. La final, la celebración. Yo regalazco los últimos diez minutos. La celebración también. Conecté con la televisión del Real Madrid, o sea, al máximo, todo, ¿no? Masoquista puro. Y tú dices, bueno, pero tú estás loco. Y digo, no, es que yo estuve viendo para ver qué podía yo coger para el año que viene celebrar con nosotros así, pero, ¿qué decir? Yo me lo di todo. Y la verdad es que no es que no disfrutase. Claro que no disfruté nada, pero lo vi, sí, lo vi. No vieron a la madrileña, bien, a ellos nos gusta así, pues ellos saben celebrar cuando ganan, ¿eh? Nosotros, cuando perdemos, no sabemos, no es que no sepamos, pero sufrimos mucho más que ellos cuando pierden. Y, sin embargo, cuando ganamos, lo celebramos de una forma muy diferente a como lo celebran ellos. Ellos lo celebran como si hubiesen llegado a la luna y hubieran conseguido lo que no está escrito. Nosotros somos más, en esto, más prudentes o menos espectaculares en este sentido. De todas formas, hace un momento hablábamos de qué decimos. Yo sí que tengo discurso hoy para decirlo a los coles. A ver. Es que... A ver. Hombre, yo, una cosa, una cosa. O sea, el hecho de yo imaginarme al presidente Joan Gaspar en su casa viendo Real Madrid Televisión, Nacho, y ahí andando a Cibeles, ya me parece que tengo tema para media hora. Bueno, y mi esposa diciendo, estás enfermo, no sé qué, bueno, cosas lógicas, y mis nietos mirándome y diciendo, abuelo, ¿qué te pasa? Bueno, pues el abuelo lo que quiere es ver cómo vamos a hacer el año que viene. Tú, ¿qué crees que lo haremos así? Lo haremos mejor. Pero no, porque yo te iba a decir. A ver, nosotros, y eso estáis de acuerdo, todos nos hemos caído y puedo hacer dos cosas. O dejarnos, o quedarnos en el suelo, deprimidos, desesperados y tal cual. O levantarnos, que no va con nuestro carácter, levantarnos y decir, bueno, eso se ha acabado, este año ya no lo vamos a ganar, más que lo que podamos ganar en futbol sala o en balomano o tal cual, y ya enfoquemos lo del bien. Y lo que viene, empecemos el optimismo porque si empezamos ya, los de la mesa no, pero en general el culé pobre, me lo encuentro en la calle, a mi, es, ¿qué farem? ¿Qué farem? ¿Qué farem? ¿Qué farem? ¿Estás desesperado? No, ya no, ya no, ya está, es que no puedo estar desesperado. Es decir, los culés tenemos que estar otra vez levantados y pensando en el año que viene, dentro de un mes empieza el campeonato otra vez, nuevo entrenador y a partir de aquí... Pasen página. Levantarnos, pasar página, todo menos quedar pensando que, bueno, que estamos en una situación de límite imposible de poder, el año que viene, plantar cara a todo el mundo. Tienen una Champions que, no sé si habéis seguido el subsistema, no tiene nada que ver con la Champions este año ni la histórica, ¿no? Y todavía me cuesta saber exactamente cómo va a ir. Pero bueno, es una Superliga, ¿eh? No nos engañemos. Muy parecida, vaya, no es exactamente lo mismo, pero es muy parecida, ¿no? Bueno, yo pido a los culés que se levanten, que se levanten, que pasen página, como dice bien el amigo, y pensemos el año que viene. Y con una sonrisa, ¿eh? Bueno, por supuesto. Porque al final... Sí, hombre, sí. Yo creo que el primer paso es reconocer que el Madrid ha hecho una gran temporada. Sí, es así. Una temporada mejor, sí. No, ha hecho una gran temporada. Que nosotros no hemos estado a la altura, porque lo que nosotros no podemos hacer es estarnos quejando todo el día, hacernos las víctimas de situaciones que han pasado durante toda la historia, cuando ganábamos sextetes, que solo lo hemos ganado nosotros, pasaba lo mismo que ahora. Para que dices esto, luego le pediré a Semio unas naranjas, pero quiero explicar una cosa del sextete, porque yo creo que ahora sí lo van a entender, con naranjas, manzanas y tal, a ver si en este juego, porque yo creo que no lo pillan. Con estas circunstancias que se han dado siempre en la competición y cosas que pasan a veces, de que una cámara se estropea justo la que tiene que ver el gol y justo esa es la que está estropeada, pero eso ha pasado. Antes no había cámaras, antes era otra cosa, pero ha pasado toda la vida. Entonces, tenemos que aceptar que nosotros este año no hemos estado a la altura de lo que el Barça debe estar para competir los títulos y para sobreponerse a todo eso. No nos hemos sabido sobreponer. El Madrid ha hecho una gran temporada, al final ha sabido ganar la final, pese a que la primera parte... Bueno, ese busador muy tuvo tres o cuatro ocasiones muy claras y que se pudo poner por delante, pero al final el Madrid... Oye, es que no te voy a decir les felicito. No, no me sale felicitarles como tal, pero sin reconocerlo. A la media parte, sabíamos todos el desentro. Cuando veis que las bolas del Dortmund van al paro, o que el regate de Adeyemi a Courtois se le va a la pelota a tres medios. Bueno, pero eso es... Cosas que no pasan durante toda la temporada se dan en ese partido. Pero Luis, que termino, no nos lo tomemos como un drama, que parece que nos haya pasado algo... Ah, no, yo te he dicho con una sonrisa. Con toda la naturalidad del mundo, nosotros este año no hemos estado a la altura, pero que nadie dude, que nadie dude que el Barça, como siempre, va a estar a la altura la próxima temporada y sobre todo ahora los culés tenemos toda la ilusión del mundo. Y me da igual que haya venido Mbappé o que venga quien sea. Me da lo mismo. Nosotros vamos... O sea, nosotros, y ellos lo saben, vamos a estar el año que viene al pie del cañón para disputar todos los títulos. Que nadie se confunda, ¿eh? Pero yo... Mira, quería hablar de esto porque, como lo dice el presidente, vas por la calle y te encuentras gente y dices... Joder, y ahora Mbappé. Bueno... Y me da la sensación esta de qué hacemos. ¿Nos presentamos a competir o ni eso? Porque, claro, me da la sensación que ellos ya han ganado seis títulos. El año que viene ya lo han ganado todo. Te voy a decir... Tenemos que presentarnos, ya vamos a... Te voy a decir otra cosa que sí. Hansi, no entrenes, que no hace falta ni que vayamos, que tienen Mbappé. Pero ellos, Jota, consiguieron bloque ya el año pasado sin Mbappé. Ahora tienen Mbappé en el once nuevo. En el once nuevo, Bellingham no podrá jugar donde a él le gusta porque ha descubierto las mieles de jugar de falso nueve, de mediocampista, atacante, etc. Y tendrá que retrasar su posición como en el Dortmund. Esto, quieras que no. A alguno le va a molestar, no tanto a Vinicius. Esto va a quedar... Pero en todo caso, el bloque ya lo tenían garantizado porque realmente, como dice Toni, este año el bloque del Real Madrid ha sido sólido. Sólido, no brillante. Nunca suele ser brillante. Pero en muchas temporadas es sólido. Y este año ha sido terriblemente sólido. ¿Qué puede aportar a partir de aquí a toda esta solididad, a esta firmeza, un jugador como Mbappé? Pues ya veremos. Pues ya veremos. Porque no hace falta ir demasiado para atrás para recordar el Madrid de los Galácticos, donde un chavalito de 16 años, nacido en Rosario, pero dinamitó, dinamitó todos esos Galácticos. Ahora parece que vuelven a tener una, ¿cómo te diría? Una nueva playa de Galácticos. Bueno, pues vamos a ver. Aquí tenemos a este. Exacto. Aquí tenemos a este. Ellos tienen a tantos, nosotros tenemos a este. Yama Shaw es suficiente. Pero bueno, presidente, ¿nos presentamos a competir la Liga en que tengan Mbappé o...? Por favor, me voy a poder decir que... Además, vosotros lo sabéis, el Barça ha quedado segundo y nosotros no nacimos para ser segundos. Es decir, ese es el drama y sobre todo lo que es la gloria del Barça, que ser segundos... Hay clubes que yo les tengo mucho cariño, que han quedado terceros y se han salido a la calle a celebrarlo, pero miles de personas. Y me parece muy bien. El Barça no, el Barça se queda segundo. ¿A cuántos puntos? A dos partidos. Gana aquí el partido contra el Madrid y gana allí y eres campeón de liga. Por lo tanto... No, a una pelota que entró y que no se quiso ver. Pues que lo pongo en pena con penalti, de hecho, a Meni Araujo. Por lo tanto, de acuerdo, pero el Barça se fundó para ser campeón. Totalmente. El año que viene, eso sí es que hoy sí que nos escucháis, los de Madrid, si no nos escucháis, pues perfecto, pero mentalizaros que la gente no va a ser igual. Pero es que si lo fuese, que no lo será, ¿cómo será ningún drama? Vamos a competir. Claro que vamos a competir en esta superliga, que nadie va a entender todavía, pero que vamos a entender muy pronto. Y yo confío mucho en el... En el alemán, ¿eh? Sí. Yo también. Yo también. A mí me dan muy buenas sensaciones también. Y no tengo prisa. Ahí sí que yo, en las uniones que podamos tener, ahora como senador y tal, ojo, ojo, si tardamos dos meses más en llegar al Camp Nou, pues tardamos dos meses más. Pero no vayamos de repente al Camp Nou, una psicosis de que si vamos allí y no vamos a ganar, porque sería un error. La obra faraónica que estamos haciendo no es la obra de un estadio, ¿eh? Es más que un estadio, ¿eh? Lo que estamos haciendo, y esto lleva su tiempo. Si tarda dos meses más, o tres o cuatro, pues mira, nos tenemos que aguantar. Está previsto en diciembre. El año que viene, el Barça va a competir. Y este entrenador, por poco que a mí me han podido decir amigos alemanes, no le gusta perder. Y dijo una frase que me encantó, ¿eh? Después he sabido por qué la dije, pero bueno, es igual, la dijo. En la vida hay cosas mucho más importantes que el fútbol. Yo al principio dije, este hombre ya es un filósofo. Y es que se ve que en su vida personal ha tenido situaciones muy complicadas. Por lo tanto, un hombre que piensa así es una buena persona, primero, y segundo, es un triunfador, o sea, que le da una importancia al fútbol, que es la que tiene, punto. Pero hay cosas más importantes que no el ganar o el perder. El año que viene vamos a ganar. Me ha encantado que tenga casa en Formentera, eso quiere decir que ya ha mamado un poco lo que es la tierra, por lo menos la tierra cercana a Barcelona. Y el año que viene vamos a volver a competir. Yo creo que sí, aquí vamos a celebrar aquí donde tú desees, seguro. Aquí nos vamos a pelear por saber si vamos a sacar los 10 puntos al Madrid, 8, 7, 6, 5, esa sea nuestra discusión del año que viene. Ojalá. Si no, no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. Pero yo tengo que ir a Madrid y sí pasa, sí pasa. Bueno, hay que encajarlo, Jota. Hay que encajarlo, no pasa nada. Oye, estoy de encajar. No, pero es que hay que encajarlo con naturalidad. Es que cuando el rival es mejor que tú... Va por ciclos, como dice Toni. Ahora nos toca a nosotros, Toni. Lo tienes que felicitar. Si te sale hacerlo, lo felicitas. Y como mínimo internamente, reconocer que es algo que pasa en el deporte. Y nosotros, que a mí me gusta hablar de nosotros, ya sé que aquí tenemos mucha tendencia. Yo es que no tengo ganas de hablar de otros equipos. No, ya está, ya no hablamos de Madrid. Nosotros, lo que tenemos que hacer y a lo mejor aprender de otros equipos, es que tenemos que dejar de mirar en cosas que hemos hecho antes. Porque aún estamos queriendo que vuelva aquel Barça que hubo, no sé cuándo, y que había no sé qué jugador, y que había no sé qué entrenador. No, no, nuestro entrenador es Hansi Flick. Nuestra plantilla es la que tenemos esta temporada con los jugadores que haya, que seguro que será un equipo competitivo. Y tenemos que saber pasar página. Lo digo porque hemos estado hablando de un club ahora que yo no quiero ni mencionar, pero que eso lo sabe hacer muy bien. Que ahí ha habido jugadores de primer nivel mundial que se han ido y vienen otros, y de esos que se han ido ya no hablan. Nosotros aún estamos hablando de los que había. Y queremos repetir aquello y nos creemos que porque traigamos un entrenador que como jugador fue extraordinario, tenía que repetir lo que había hecho, en este caso Pep Guardiola, y no queramos repetir lo de Pep Guardiola. O sea, aquello sucedió y fue maravilloso. Fue el mejor fútbol de la historia del fútbol. Yo me engancho al discurso de Toni y al discurso del presidente. Entramos en un nuevo paradigma con la llegada de Flip. Y entramos en un nuevo paradigma con la construcción civil más importante desde la Sagrada Familia en Cataluña, que es el nuevo estadio. No es el nuevo estadio, como decía él. Es el nuevo Spai Barça que algunos defendíamos que se llamara Barça City. Porque va a ser una ciudad dentro de una ciudad. Una ciudad del espectáculo, una ciudad del deporte, una ciudad de las maravillas del mundo, de los conciertos, del ocio y del negocio. Que no molestaremos a los vecinos con el ruido. Bueno, no vamos a tener ahí una obra encajada dentro de la ciudad molestando a todo el mundo. Sabes entre otros motivos por qué no. Porque el espacio que ocupa el nuevo, solamente el Spotify, el Camp Nou, ocupa el doble de espacio que se asusten los madridistas que lo que ocupa el nuevo Santiago de Bernabéu. Es una obra absolutamente farónica. Y es el segundo santuario de Cataluña. Hablaba de la Sagrada Familia. Ya tenemos un santuario... Urbanísticamente sostenible. Una auténtica barbilla. Que lo otro, vamos, porque supongo que allí hay alguien que toca el pito y todo el mundo se pone firme si nadie se atreve a toserle. Pero eso en cualquier ciudad civilizada del mundo sería inconcebible. Y en este nuevo paradigma geográfico hay un nuevo paradigma deportivo, que es el nuevo Barça de Flick. Donde también vamos a hacer evolucionar no solamente el campo, sino también el juego. No tenemos que ser, lo he dicho en otros medios, no tenemos por qué ser esclavos de nada. Ya, pero no tenemos que ser esclavos de nada. Evidentemente que el Barça va a intentar jugar bien. Evidentemente que va a jugar bonito. Pero lo que es seguro, y lo dijo el presidente el otro día, es que si le ha pedido una cosa, ganar. Y esto para mí es muy importante. Porque cuando al presidente le preguntan ¿qué le ha pedido a Flick? Ganar. Estamos cansados de según qué discurso. Ahora en este momento, es el momento de competir. Lo más bonito posible. Lo mejor posible. Lo más extenso posible. Pero de ganar. Y venimos a ganar. De hecho, como al presidente Laporta le gustó el tema del podcast, se fue al podcast de Barça One, en casita y tal. Por cierto, muy bien, quedó perfecto. Y una de las preguntas es ¿qué le ha pedido a Hansi Flick? Y me sorprendió que el presidente lo tuvo muy claro y dijo le he pedido ganar. Bueno, es que lo decíamos el otro día. Ya está, ganar. En el podcast nuestro el otro día, yo me refería a esto, el Barça, ya no estamos en momento de crecer o de dar un paso al frente o de paciencia, que hemos dicho. No, es que un proyecto necesita paciencia. No quiero entrar tampoco en lo que decía Menotti de las urgencias históricas, porque tampoco querría entrar en eso, pero es que lo pasan. Tenemos que ganar. Para todo lo que tenemos que poner en marcha, todo pasa por ganar. Pero en las temporadas de transición, poca temporada de transición. Flick, ganar. Flick, ganar. Vienes de un año de no ganar nada. Flick, ganar. Pero me sorprendió porque aparte de que lanzó como varios mensajes a Xavi, se vio que la relación ha quedado mediáticamente... Eso le salió mal, Jota, porque a mí me consta que el presidente estaba muy preocupado, está muy preocupado, con lo que es su relación con Xavi y cómo se ha dilucidado al final toda esta ruptura y que quería que este podcast sirviera para asociar a yo. Todo esto. La verdad es que no lo consiguió. No lo consiguió porque, lógicamente, la comparativa no ayudaba. porque indirectamente cuando le dicen ¿qué le has pedido a Flick? Dice, ganar. Y el tema de los Joao, dice, ¿no se han aprovechado bien los Joao? Sobre todo, a mí eso de que a partir del minuto 60 físicamente nos caemos a minuto 60. Fue una alusión demasiado directa, ¿no? Por eso te digo que... Referiendo a partidos importantes, porque luego también se han sacado estadísticas donde dice que el Barcelona en los últimos 15 minutos ha ganado muchos puntos, es cierto, pero no contra los grandes. Contra los grandes los hemos dominado esos 60 minutos y a la hora de la verdad esos puntos que suelen tener un valor especial porque es contra los grandes, desgraciadamente los perdimos al final. Lo que pasa que además lanza un mensaje en contra de Xavi, no, pero sí que como que explica un poco el porqué de todo lo que pasó con Xavi. La comparativa hace daño. Claro. En el momento que dice es que a mí me lanzó un mensaje y luego dice que esta plantilla no le sirve o que necesita muchísimos cambios. Eso lo dijimos aquí. Eso lo contamos aquí. En primicia, el mensaje en casa de Laporta, la cena de Xuxi, fue President, yo con esta plantilla a muerte y con esta plantilla vuelvo a ganar y no necesito cambios y la palabra fue voy a muerte con ellos y al cabo de dos días el mensaje es otro, la rueda de prensa es otra, después del partido del Girona es otro el mensaje y ahí es cuando las cosas empiezan a... Y lo hemos contado aquí, hay una reunión de ECO con Hansi Flick en Londres en que ECO queda enamorado de Flick. Lo sabéis que si volvemos a ver todos, todo el entorno del presidente, antes querían que se fuese Xavi. O sea, el presidente se quedó solo con el tema de defender a Xavi, es mentira. Bueno, y Rafa y usted. Y usted y presidente Pili Mili. Pili Mili, normalmente Pili Mili va muy de acuerdo, pero el resto, el resto, tú ibas a Montjuic y los pasillos y tal, te colabas en alguna conversación y no al final, el presidente lo definió de corazón. Y en Navidad, sí. Lo que pasa es que es verdad, el presidente cuando dijo el corazón y la cabeza, es que esto en el fútbol, y ahí yo le voy a hacer la ilusión y la directiva, usar el corazón es muy peligroso en el fútbol, es muy peligroso, porque la cabeza es la que impone al final el criterio más razonable. Pero el presidente defendió su criterio hasta el final, pasa que al final, efectivamente, no era fácil salir de esa pregunta, porque tampoco se lo merece Xavi, Xavi es una leyenda de Barça y había que cuidarlo y pensar en el futuro también de Xavi como persona y como culé que es, que de eso nadie se lo discute, ¿no? Pero bueno, yo creo que también, como decía, paso, página, ya está. La entrevista del otro día, ya está. Ahora lo que tenemos que procurar es que los socios de Barça les piden, ¿eh? fondo, y digan, señores, este año no vamos a ganar, porque ya está, se ha acabado, el año que viene vamos a ir a por todo, así punto. Claro, pero para que esto pase, en el club están pasando cosas ahora, no a nivel deportivo, porque todavía a nivel deportivo no se está trabajando directamente, sí que tienen las ideas de quién quieren que dejan de querer, pero no están encarando las negociaciones porque hay un tema de dinero todavía. Y ahora están trabajando, de hecho, de costa de vacaciones en Brasil, el área deportiva está más pendiente de reuniones económicas que no de temas deportivos, porque los próximos 10-15 días son muy importantes por el tema económico para después poder encarar directamente las negociaciones de Nico Williams, de Kimmich, etcétera, etcétera. Se cierra el ejercicio el 30 de junio. 100 millones de Nike, a ver quién es el que lo dice, tan claro, no voy a decir yo, ahí están, están volando ya, no sé si han llegado o han anterrizado o no. Sí, pero Nike ha espabilado, Nike por culpa de la premura de tiempo y las urgencias ahora está pidiendo parte del pastel de Belém, a mí esto me preocupa. Vamos a ver esos 100 millones en qué afectan el futuro, sí, porque no es lo que decía ayer alguien, pan para hoy, hambre para mañana. A lo mejor no es así, a lo mejor no es así. Yo estoy seguro que dentro de las dificultades no va a mermar. No nos equivoquemos, espero que Flick, esto sea, se van a incorporar jugadores, esto seguro. Seguro. Será uno o uno, dos o tres, dos o tres, ahí no se puede equivocar, no tres chavales, no tres que prometen mucho, tienen que ser tres que realmente tengan más lo que tenemos, yo creo que si Flick no se equivoca en esta incorporación de los tres, que no se equivocará, porque saben que ahí está una partícula antes del éxito, pasa, tienes razón, tema económico, no tener frecó, pero es que si no tuvieramos un problema, que seríamos unos desgraciados, culés, ¿te imaginas? Si tengo un problema. No seríamos culés, no seríamos culés, lo ganamos todo, el fabuloso, no, tenemos que tener un subimediato. Ahora lo tenemos basado en una situación económica que ves la que es. ¿Te imaginas, presidente, que nos recalificaran nuestros terrenos de antiguos estadios no para hacer vivienda social, que es lo que se hizo sino para grandes núcleos de ocio y de negocio, como se ha dicho? No, nosotros no somos el club blanco, nosotros tenemos que picar piedra. Allá les viene el serrín hecho, es decir, la arenilla ya está amasada, nosotros no, tenemos que picar la piedra. Eh, pero la vamos a picar, que nadie lo dude, que lo vamos a picar. Y la ley Mbappé, podríamos explicar tantas cosas. No, todo, se cambian las leyes y se hace a partir de la nueva ley normativa. A mí lo que me cuentan es que una de las cosas que más ha gustado de Hansi Flick es que no pide nada. O sea, de entrada no pide nada. Dice, yo soy un hombre de club y yo me voy a adaptar con lo que me deis y con lo que me podáis dar. Evidentemente, si me pides, no, si me pides opinión de si este o este, yo te pido este, pero no ha venido diciendo quiero a este, quiero a este, quiero a este, a este no lo quiero. Por ejemplo, el caso de Jong, de Jong es un jugador que le gusta y podría decir, no, no, quiero a De Jong. O sea, este tío no se mueve de aquí y me consta que ha dicho, a mí De Jong me gusta, pero si el club necesita vender para poder tal, tal, tal. Pero es que Jota, habla muy bien del entrenador. Y si me asegura un recambio de la suficiente calidad, estoy abierto a todo. Porque sabe que si sabe De Jong va a venir Quimich. Eso que tú estás diciendo es lo normal. O sea, estamos destacando lo que debe ser. Un entrenador debe ser un hombre de club porque está contratado por el club y tiene que entrenar la plantilla que el club le pueda dar. O sea, lo que hemos vivido hasta ahora de, bueno, es que claro, no puedo sacar resultados porque yo he pedido a Pepito y he pedido a Manolito y en lugar de Pepito y Manolito me han traído a Joaquinito. Esto, y que se filtre y que haya gente que lo destaque y que opine que no se está haciendo lo que se debería hacer. Hombre, todo eso es totalmente anormal. Lo normal es lo que Luis no estaba presente pero lo conoce perfectamente en las elecciones del 2021 el presidente de la comisión gestora nos convocó a los tres candidatos para preguntarnos con el entrenador que era Ronald Koeman y si se fichaba ya a Eric García. Pues Ronald Koeman en esa reunión dijo, yo es que no pido ningún jugador, yo lo que el club diga. Lo mejor es lo que hacía en Núñez. ¿Es así? Usted que no solo pedía al entrenador, se llamaba Clemente y decía, oye Clemente, tú que conoces las elecciones españolas mejor que nadie, dime los diez jugadores españoles mejores que hay. Pues mira, apunta, presidente, vaquero, Zubizarreta, Maquero, Oicochea. Entonces, llamaba al entrenador que tú era Clemente pero se contaba y decía, mira que vamos a fichar. hombre, Clemente es el bueno. Bueno, pues tenéis buen gusto. Están ustedes bien informados. Bueno, o sea, yo Núñez, yo me reía con él, porque claro, cuando Clemente y tuve la reunión con Núñez, yo estaba presente, ¿no? Yo me acuerdo que todos estos, todos, diez jugadores, fichamos por recomendación de Clemente, ¿no? El único que no fichamos por recomendación de Clemente porque no estaba en la lista era Laudro y Stoykov. Eso es, hay que reconocer que, pero uno, Stoykov, pues gracias a Minguella, no nos olvidemos. Y Laudro, porque sabía perder alguna ayuda. Si venía gratis. Bueno, pero todos los demás que costaron su pasión. Pero fichasteis talento pero también fichasteis sensibilidad en ese momento. Bueno, porque Goicochea, Vaqueros y otra serie de jugadores que ficharon en esa época, la verdad es que vinieron a aportar socialmente, vinieron también a aportar muchísimo al fútbol con Barcelona. Venían, venían por parejas o por tríos de diferentes clubes, porque de la Real Sociedad vino López Recarte, Vaquero y Chiqui. Del Atlético de Madrid vino Eusebio y Julio Salinas. Del Español, Zuley y Valverde. Era una forma de conseguir una integración rápida, por eso. La integración es más rápida porque te sientes amparado. Y ahora, te pregunto una cosa rápida y me decís así, y ahora por curiosidad que tengo yo personal, ¿Los dos fichajes que más os costaron en vuestras épocas? ¿O el fichaje más...? Uno de los que más se ha amado... ¿Desde qué punto de vista? De aceptar. ¿De aceptar? Uno de los que más se ha amado. ¿De dificultad? De dificultad Neymar. De nuestra época Neymar, claro. Yo de aceptar dificultad de gestión. Ahora, de traerlo, de traerlo, de estar... Bueno, luego también recuerdo el fichaje de Ter Stegen que Andoni Zubizarreta entró en la sala de juntas a enseñarnos un vídeo del... Porque Ter Stegen era portero del Borussia Mönchengladbach. No lo conocía nadie. Y yo recuerdo que las primeras jugadas que puso todas eran Ter Stegen saliendo del área jugando el balón con los pies. Digo, madre mía, esto... Nos vamos a morir todos. Es un infarto aquí. Como pivote defensivo bien, ¿no? Sí, la toca bien con los pies, pero... No, luego vi unas cuantas paradas. La verdad es que fue un gran acierto. El que más, Maradona. Maradona, ¿eh? Y el que menos, Leo Messi. No costó nada. 15 años, buen chaval, parece que promete. Pinchémoslo. Claro, ¿El fichaje de Maradona cómo fue? ¿Por qué dices...? En la primera, ese nos dijo que no, cuando estaba en el Boca y Juniors, digo que... Después pasó, hay Boca y Juniors. Argentinos. Argentinos y Juniors, perdón. O sea, yo fui y volví. Fusté a Buenos Aires y dijo que no. Y no, en Argentina y Juniors. Y volví vacío, después volvimos otra vez con el Boca y ahí... Y lo bueno es que... ¿Cómo se ficha, Maradona? Pues la negociación ya no con el Boca, era con el país, con Argentina. Y me acuerdo que la última reunión que tuvimos... Con Grondona, ya. Con el país. Y el sitio donde estábamos reunidos, unas 10.000 personas alrededor del... Un despacho de Grondona. O sea, era, primero, no estaba de acuerdo con Boca, era lo de menos. Eso fue facilísimo. Después fue el país. Fue el país en el que había que negociar. Claro, ellos han hablado desde el punto de vista de directivos, que han sido directivos, que ha residentes y vicepresidentes del club, yo que no lo he sido. Yo te hablaré desde el punto anímico. El que me costó de aceptar como fichaje del Barça es uno de los que más he amado después y aún está absolutamente odiado por el madridismo, que es Luis Enrique. Yo cuando ficharon a Luis Enrique era... Sí. No, era el número 21. No es que se me quedara grabado para el resto. Yo jugaba siempre con el 21. Pues a mí me costó de aceptar que se fichara un personaje como Luis Enrique. Fíjate tú que es un tío que llegó a amar esta tierra, a amar este equipo, a amar estos colores, a amar esta cultura, a casarse con una catalana y, vamos, volver loco a todo el madridismo, a todo el madridismo. Sí. Si Hansi Flick no va bien, que deseo y espero que esté 10 años, que se lo dirá que va muy bien, el siguiente entrenador será Luis Enrique. Estoy seguro. Eso sería magnífico. Porque de aquí a un año, recordemos... Bueno, quedan libres todos hasta aquí a un año. No, pero yo... Pero deseale a Hansi Flick que esté muchos años. No, Tony, Tony. O sea, yo deseo que Hansi... Hace yo 10 años. Ojalá que esté 10 años, porque eso sea que hemos ganado tripletes y hemos ganado sextetes y lo hemos ganado todo. Pero me refiero que, bueno, que Luis Enrique va a estar ahí. Sí, hombre. Sí, que Luis Enrique... Va a estar ahí seguro. Seguro. Este tiene una forma de ayer. Igual yo lo expliqué aquí, ¿eh? Yo una vez me jugué con Luis Enrique una apuesta y la perdí. En un partido del Perrabeu. No lo sabíamos. No lo has contado. Digo... Oye, una palabra que no sé si es correcta, pero bueno... Dila, dila, dila. Oye, Luis, en el vestuario tal, ¿quieres apostar conmigo una cosa? Vale. Yo voy a cronometrar cuántos segundos dura Luis Enrique, hijo de puta. ¿Y cuántos segundos? Dice. Gaspar. Yo cronometraré, cronometraré, tal y cual. No lo has contado, no lo has contado. Cuando nos jugábamos... No sé si una cerveza, ¿te acuerdas? Y ganó él, ¿eh? Ganó, ganó, ganó. Sí, 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 sí. No por goleada, pero ganó, ganó. Sí, sí. A mí se me quería también mucho, pero aparte de esto, ganó él, o sea, tienes razón, ¿eh? El estadio, todo, además, es impresionante. O sea, yo tengo recuerdos positivos y negativos. Negativos cuando aquí me dicen mis socios que me marxen. Eso es negativo, pero lo positivo es este. Lo que disfruto. Esto es otro feo. Diciendo Gaspar, hijo de puta. Oye, hoy en día no hay estadios. Yo lo que disfruto es después de estos podcasts que hacemos, todo el madridismo, que me insulta y se burlan. Y Carrasco, ¿dónde cambiarás el billete de bolsillo? No sé qué. Y la verdad es que me resultan cómicos y divertidos. O lo de las salsichas, también me han recordado mucho de las salsichas. Luis Enrique, acordaros que... Yo creo que cuando vino el Barça, creo que fue en la temporada 95-96 o 96-97. Pero enseguida fue el partido del 2-3 aquel que Giovanni... Agurifarras de Giovanni. Ahí Luis Enrique marca el segundo gol y enseña la camiseta al Bernabéu. Claro, es que... Con aquel gesto llegó, ¿eh? Se nos ganó a todos. Sí, Toni, con aquel gesto que hacía así. Sí, que hacía así. Yo repito que ojalá le vaya muy bien a Hansi Flick, pero a mí me da la sensación de que el verano del año que viene, no sé si te tienes que ir preparando, pero yo te lo digo, va a haber elecciones. No, no, yo no me tengo que preparar, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Yo me preparo como socio. Me da la sensación... Todos los socios. Un año antes. De que el verano... ¿Un año antes? De que el verano del año que viene nos vamos a elecciones. Sobre todo si el Barça gana títulos. Pero eso no va así, ¿eh, Jota? Cuidado, ¿eh? Porque los estatutos del Barça no... O sea, si la Junta Directiva límite... Bartomeu lo adelantó después de un triplete. No. Sí, sí. Entró una comisión gestora, presidida por Ramón Abel, y hubo un proceso electoral que duró los tres meses que dura la comisión gestora en convocarlas. O sea, pero te quiero decir que no es el presidente el que convoca elecciones. No, ya creo que tiene que ser una comisión gestora. No, ya creo que va a haber un procedimiento y tal. Si el Barça, a 1 de junio del 2025, no, sí, playa que ver, 2025, ha ganado títulos, en noviembre tenemos elecciones. Pues sí. A mí me da esta sensación. ¿Y vuelves a jugar, Toni, tú o no? ¿Y no voy a jugar, tú o no? Yo juego como socio. Mira, yo... No, no, ya sabes a lo que me refiero. No, te contesto. Como socio. Te contesto, además estoy contento. Además eres un tío complicado. Aquí solo la candidatura de la hostia. Mira, yo... Tenemos aquí en la marketing. Este nos vende aquí de acullón. Yo dos veces, dos veces... Mira, hoy he colgado en mis redes sociales, porque hoy hace nueve años de la última Champions que ganamos. Hoy, precisamente, día 6 de junio. Y he colgado esa foto que me la hice en el avión, volviendo con la Champions. Y digo, fue mi último día como directivo. Ese día. Fue mi último día como directivo. Me presenté a las elecciones del 2015 y a las del 2021. Tú sabes que presentarte a unas elecciones es invitar a los socios a que te acompañen. Te pones tú delante y dices... Venga. ¿Venís? Bueno, mucho éxito no tuve. Ni en las del 2015, ni en las del 2021. Entonces, ahora he pensado que lo vamos a hacer al revés. La carrera acabasteis tres, ¿eh? Bueno, ya, pero al final el éxito es ganar. No, esto no es un parlamento que hay una representación y dices, bueno, pues estoy ahí. No, aquí el que gana lo tiene todo y el que queda segundo no tiene nada. No tenías a Luis Carrasco. Entonces, bueno, ahora haremos al revés. Vamos a esperar a ver qué movimientos hay y en función de esos movimientos, pues ya me apuntaré a los. Que los habrá porque ya los hay. Que los habrá porque ya los hay. Que hoy no tendremos tiempo, pero... No voy mal tirado, ¿no? Voy bastante mal tirado. Madre mía. Y no hemos hablado del tema, pero yo ya... Me vuelo yo. ¿De 125 años, no? En noviembre. En noviembre. Es un gran atractivo para presentarse. Es que hoy tendríamos horas y horas, pero tenemos que hablar del crowdfunding, que es que lo tenemos que poner en marcha. O sea, lo tenemos que poner en marcha. No, no, hay que montar reunión con el club ya. He de conseguir verme con el presidente, que no está siendo fácil. Bueno, sabes que son semanas difíciles, pero va a tener el momento, lo tienes que... Vas a Ságaró. Estoy seguro. Ságaró ya a su casa y lo ves. El presidente, Laporta, el otro día dijo también en el podcast, cuando le preguntaba a Mbappé y tal, no sé cuántos dijo el tema de nuestra filosofía es otra. Es verdad. ¿Por necesidad o...? No, siempre ha sido. No, no, es que igual le faltó matizar, pero siempre ha sido eso. El Barça, tradicionalmente, es valiente. No, no, yo viento como tú, pero... Incorpora más jugadores al primer equipo procedentes de la cantera que cualquier... Vamos, el club de Bilbao no, porque su filosofía es esta, pero si no medias. Sí, vale, de acuerdo. Pero que el Barça siempre ha incorporado jugadores de la cantera y además con mucho talento. Y durante tiempo ha sido el orgullo, que esto me hace mucha gracia, y lo enlazo con el atentado a nuestro honor con el tema Negreira de aquella época, porque la base de la selección española eran jugadores del Barça y formados en la Masía. Total. Y esta es nuestra filosofía. O sea, que cuando el presidente ha explicado eso, es que tiene toda la razón. No, no, era la base, era el núcleo y era el conjunto. Sí, pero ellos... Pero cuando yo, por ejemplo, hablo del tema y digo, no, es que nuestra filosofía es otra. Nuestra filosofía es este de aquí, es Pau Kubarsi, es tener una base de chicos de aquí y luego vamos y echamos por ahí. Y me dicen, ah, sí, pero es que el Barça gana porque está Neymar, porque está Luis Suárez, porque está Ronaldinho y esto es cartera, no es cantera. Siempre me dicen lo mismo. Que le pregunten a Neymar si se gana gracias a él o si se gana gracias al conjunto y a esa base de la Masía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Que se pregunten a él y sobre todo que se lo pregunten a su padre, porque es el responsable de que acabara con su carrera, porque acabó con su carrera. Por lo tanto, al final esta base y estos chavales pesan en oro, pesan en oro y Neymar lo comprobó. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, a ver si la gente se lo va empapando. Y otra cosa que dijo, que... Estaba con Mbappé y Messi. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Champions. Cero Champions. Cero Champions. Hay otra cosa que dijo también que luego Real Madrid Televisión hizo un vídeo que a mí particularmente me duele, o sea, y os lo digo de verdad, me hiere, me duele, o sea, no quiero verlo, que es cuando dijo que Laporta dijo que Madrid es el equipo del gobierno. Históricamente es el equipo del gobierno. Es del Estado, y más que del gobierno, es del Estado. no sé si dijo del gobierno, del Estado, pero como dando a entender es que el Madrid... tiene el favor y todas las prerrogativas de un Estado, igual que lo tiene el Presidente Germán en forma de petróleo, estos lo tienen en forma de favores de todo tipo, legislativos, judiciales. pero yo a nivel mediático o como aficionado simplemente, yo tengo esta sensación, pero no sé si vosotros dos que habéis estado dentro, ¿esto lo habéis notado? No lo han notado, lo han sufrido. Bueno, lo han sufrido. ¿Han sufrido ellos? ¿Visteis una sola bandera? Una, ¿eh? No, no, tío, dos. La parte del Real Madrid en la celebración, vosotros como no la visteis, yo sí. Yo no, yo. Ni una. ¿Cuántas de España? Por lo tanto, cuando tú ves que un equipo para celebrar sus éxitos usa la bandera de España, no sé si del Estado, del gobierno, o de... Nosotros, ¿qué usamos? Claro, nuestra bandera, la catalana, y otra suya, la española. Entonces, a partir de ahí, yo buscaba una... y además, si después se ponían la camiseta y tal cual, pero no, no, yo hablo de bandera, banderas en el Carabéu, ni una, ni una, obviamente, España, muchísimas. Lo comentamos en el Chirillito, la diferencia entre el club Estado y el club país. Y no lo critico. Y eso no es hacer política. No lo critico. Esto es un fenómeno social. Es que me dicen, no, es que no nos gusta la política en el estudio. No, no, si nadie está hablando de política. Estamos hablando de sociabilización. Pero sí que es verdad que... Bueno, por eso queréis saber si vosotros dos así, estando ahí dentro a nivel... No, hombre, a ver, el poder... Hablando de fútbol, Ahora hablamos de fútbol. de fútbol. Es que no estamos hablando de política. Podríamos hablar de economía. No, pero es que... A la que tocas estos temas en Madrid, dicen, wow, política, política. Es que yo... Bueno, es que Madrid asusta a la política. Primero, no sería nada malo hablar de política, pero no hablamos de política. Hablamos de sociabilización, de sociología, y esto es innegable. Pero voy más allá, que la porta dice esto... De poder, de poder. Claro, tú sabes, y eso fue, me preguntas mi experiencia, yo fui proactivo dentro de nuestra junta para ser miembro del comité legal de la Federación Española de Fútbol porque me pareció que si iba a las reuniones y el presidente Gaspar fue vicepresidente de la Española mucho tiempo, pues a él le debió parecer lo mismo. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión habíamos coincidido allí? Yo era consciente que o iba allí y estaba presente y jugaba a lo que hay que jugar allí. Ojo, que hay que jugar y también te diré que si juegas a lo que allí les gusta que juegues también te reciben bien. Cuidado. Básicamente al dominó. Allá siempre. Básicamente al dominó. Es esto, hay que estar porque allí se manda. que el Madrid esto lo hace bien. No, claro, es que si no estás, estás fuera. Y el Madrid entonces al hacerlo bien tiene recompensas. obvio. Obvio. Pero vamos, desde 1902. Pero esto es así. Desde 1902. Vamos, ¿no? Sí, ahora nos vamos a chupar el dedo a todo. Pero es que luego me venden que en Negreira. Bueno, es que esto les ha ido de maravilla. Pero que en Negreira se han entrevistado hasta Semi, por favor, y no han encontrado un solo soborno, una sola compra arbitral. Ni la van a encontrar. Trae un solo partido en que el Barça ha sido beneficiado y un solo partido en que el Madrid haya sido perjudicado. Tráemelo. Y un solo miembro de todo el estamiento arbitral hasta el 16º árbitro que diga, sí, hubo una vez que vi un directivo que le dijo algo a alguien. Nada. Nada. Ellos dicen que el hijo de Negreira acompañaba en coche a los árbitros. Ah, sí. Le hacía de chofer. Y en Madrid no. Y en Madrid no iban a hacer. No, allá van con bolsas con el isotipo del Real Madrid. A ver... He tenido que escuchar cosas que hasta... Página. Página. No, pero... Página. Les va de narices. Tenía que escuchar cosas hasta de cuando Paco Bullo... Les va de narices, no, lo siguiente. Lo hemos sufrido durante toda la temporada, Toni. He tenido que escuchar cosas que hasta cuando Paco Bullo que iba con la gorra se chocó con el palo ahí en Tenerife era porque... Ya deberías estar curtido, rey, que vas tres días a la semana. Pero bueno... Estuvo bien Paco Bullo ahí. Estuvo genial. Estuvo muy bien. Yo soy muy fan de Paco Bullo desde ese día. Es un vídeo viral. Si recordamos... Yo recuerdo... ¿De cuándo estuvo bien? ¿Cuándo puso la pelota en juego? Yo recuerdo... Yo recuerdo a Paco Bullo. Cuando se chocó con el palo que salía fuera... Ah, esto puso la pelota en juego porque iba fuera esa pelota. En esa acción y en una interpretación teatral espectacular... Con Pablo Furtre. Con Pablo Furtre. Impresionante. Ah, que se tiró por el... No, o sea, pegó él el puñetazo y dijo a ver que le había dado a él. Yo soy muy fan de Paco Bullo. Impresionante, ¿eh? Soy muy fan de... Soy muy de Paco Bullo. A mí me parece un tipo muy simpático también. Sí, sí. Es un tío maravilloso. Muy simpático. En fin. Pero quiero decir que todo esto ya... No, es que es muy simpático. Y el portero del Valencia. Mira, el portero del pobrecito que para un penalti... González. En el minuto 91. González. En fin. Semi. También la suerte en el fútbol Tienes unas naranjas y eso que quiero... Para acabar, quiero contar... Dicen que no hago cuenta, pero la suerte... Semi es un fenómeno. Semi es propietario aquí del restaurante Gaudí. Sí, en Madrid también, seguro. Sí. La suerte jugará mucho, eh. Seguro, seguro, seguro. Hombre, la suerte en el deporte siempre jugará mucho. Gracias, Semi. Es que ahora les explicaré una cosa a ver si lo entienden. Para acabar, el otro día dije... ¿Te rías que no sabes qué voy a decir? Félix no tiene un sextete. He contado seis. No, Félix... He contado que hay seis. Félix no tiene un sextete. Ya sé. No, Félix sí tiene un sextete en dos años, pero no... En un año natural... Cuéntanoslo. Bueno, déjame que te cuente primero que Nico Williams... ¿Ha estado a punto? Esto lo digo, no podía decirlo, pero a punto de entrar el repre hoy por teléfono, pero al final hemos quedado de que no, y a mí esto me da buenas sensaciones. Nico Williams huele a Blagrana. Sí, y Kimmich también. Venga. Voy a contar una cosa, porque yo estoy yendo mucho a Madrid y me dicen, no, es que el sextete, vamos a ganar el sextete. Incluso alguno me dijo que iban a ganar el septete. Ah, el Real Madrid. Será el trofeo Bernabéu o el Carranza, que lo habrán invitado. Entonces yo voy a contar una cosa rápida. Para ganar el sextete, ¿la Copa del Rey han ganado este año? No, que yo sepa no. Liga y Champions. Sí, sí. Entonces para ganar el sextete tienes que primero ganar el triplete. Triplete son tres. Una, dos y tres. Lo cuento en naranja porque yo creo que así va a quedar más claro. Tres. Si tú has ganado dos, no son tres, son dos. Son tres. Entonces tú luego puedes ganar. Es un poco barrio sésamo. Ya, pero yo creo que así lo vamos a conseguir. No creo que lo consigas. Tú dices sextete y no pueden. Se vuelven locos. Y entonces dicen yo tengo quince. ¿Cómo no se van a volver locos? Si no han ganado ni el triplete nunca. Ahí es donde voy. Entonces para ganar un sextete hay que ganar un triplete. Sextete son seis. ¿Vale? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Copa del Rey, Champions, Liga, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubs. Pero si tú no has ganado la Copa del Rey ya no hay sextete. Son cinco. Vamos a contar. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco. No hay sextete. Es sencillo, ¿no? Muy fácil. O sea, para triplete, sextete. ¿Sí? Si no tienes triplete no hay sextete. Hay quintete. ¿Está claro? Es fácil. Con lo cual el año que viene no ganáis el sextete porque no tenéis el triplete. Cosa que no habéis ganado nunca. Nosotros lo tenemos dos veces y el sextete en un año natural solo lo tiene el Barça que es el mejor club del mundo. Así que, señores. O sea que no saben contar, ¿no? Yo creo que ahora con las naranjas les va a quedar más claro. Bueno, yo creo que con las naranjas les va a quedar claro. Dejo aquí las seis que son las seis del Barça. Copa del Rey, Champions, Liga, Supercopa de España, Supercopa de Europa, Mundial de Clubs y todo esto en un año natural que solo lo tiene el Barça. Oye, y esto el Barça lo ha hecho una vez, ¿no? Sí. ¿Y el triplete? ¿Y esto? El triplete, el Barça lo ha hecho. Y esto, el Barça, son dos tripletes. Dos tripletes. Dos tripletes, ¿no? O sea, esto el Barça lo ha hecho. ¿Y el Madrid cuántas veces cogelas? Nada. Estas. Estas. Familia. Ninguna. Gracias por todo. Ninguna. A celebrar Champions y los votos que queráis. Champions, el Barça algún día, creedme que va a tener 15, 16 y 20. Sextetes, Toni, ¿es aquí yo? Sextetes solo lo tiene el Barça. Chao. Adiós. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Gracias.